Vamos en otro video más para este subcanal y al día de hoy vamos a hacer el unboxing de estos dos productos que compré Les comenté que había adquirido unos audífonos bluetooth de colores, así que quédense a ver este video porque ya comenzamos Como lo oyen adquirí estos dos productos, los audífonos bluetooth de colores Aquí ya los tengo, me los trajeron ayer Obviamente no los he abierto, ya abrí esta caja para quitarme que si se abrieran mis productos Estos son unos estuches para cables y estos son los audífonos Y ahorita vamos a mostrarles esta bolsa, es la que está aquí Obviamente como se los comenté no los he abierto, están sellados De hecho venía toda esta bolsota Ahorita lo vamos a sacar Son estos, no los he abierto, están sellados Si se pueden dar cuenta están nuevecitos No, están abiertos, vienen de paquetería Así que ahorita los vamos a abrir De esta forma los vamos a empezar a abrir Si doscientos pesos pero están súper padres, $199, $190, $190 pesos me costaron No fueron tan caros Así que están súper padres Fue en este color Los pedí en este color Y la neta es que si me sorprendieron También aquí El diseño está súper padre Quiero ver si traen un cable Porque obviamente todos los audífonos Tienen cable, traen cable y obviamente traen su instructivo Que me sorprenden porque he visto algunos audífonos de esta Mismo modelo De este mismo modelo Que obviamente no traen instructivo Y obviamente pues nada más trae el puro Los puros audífonos Y esto literalmente me sorprende Aquí tiene para cargar Está súper cool Y bueno pues ahí en estos colores Yo adquirí este Me hubiera gustado comprar este Que es el amarillo, el azul o el rosa Pero yo compré estos verdes Y aquí es donde se prende Bueno donde Va a indicar que está prendido Ya lo prendí Te lo vamos a apagar Están súper cool Me encantaron Están súper chiquititos A comparación de los otros Que les había comentado Que ya había comprado Están súper chiquitos Y la verdad es que sí me encantaron Si se dan cuenta Están prendiendo Los dos Es que quiero sacar los dos Para que vean ustedes Que sí están prendiendo los dos Ok Voy a hacer unas pruebas después Y ya después les voy a comentar Les voy a traer un review En base a estos audífonos Si sirven O no Yo ahorita lo único que Ustedes que sí están prendiendo Y eso es lo que Ya los apagué Creo que sí han de tener batería Como quiera voy a estar checándolos Porque sí me compré unos Literalmente a la hora de Conectarlos Los dos Uno no funcionaba No se escuchaba de un oído Y entonces ahí tuve problemas Ya saben Me salieron defectuosos De este lado Tengo estos Que son unas Estuches Para cables Estos estuches Para cables Me costaron Como unos Ponganle que 55 pesos Me costaron cada uno Porque fueron En 53 Me parece Pero vamos a dejarlos En 55 Son unos estuches Para guardar nuestros cables Para guardar nuestro cargador Inalámbrico Para guardar cualquier tipo De Memorias USB Si no Pueden utilizarlo Para este tipo de cosas También lo pueden hacer Para cosmetiquera Pero yo lo voy a utilizar Para guardar mis cables Porque esto es específico Para guardar cables Para guardar este Digamos que memorias Cargadores Lo que ustedes tengan ahí De hecho son dos Este es en color rojo Y acá tengo el otro Que este Es en color Negro Igual Me costaron Y súper baratos Estaba viendo otros Que estaban en 158 pesos Pero Cuando vi estos Súper baratos Dijeron Pues me quedo con estos Me compro dos Y me salen mucho más baratos Estos son así Los puedes llevar A donde tú quieras Cuando vas de viaje Puedes meter aquí Varias cositas La neta es que Están súper prácticas De llevar De hecho aquí puedes meter Tus audífonos Bluetooth Y los puedes llevar aquí De hecho Estos Que ven aquí Que están así un poquito duritos Es porque está Contragolpo O sea que se pueden caer No les pueden pasar nada A tus cables Y eso Es lo que más me gustó De hecho Que si se pueden dar cuenta Está súper acolchonado De aquí Y aquí puedes meter Lo que Sus cables Y aquí puedes meter Digamos que Tu pila Tus memorias Aquí Y están súper Económicos Supongamos que 55 pesos Me costaron Y este Me costó 190 pesos 199 190 pesos Me costaron Que están Súper Igual baratos Y bueno Pues espero Les haya gustado Este video Todo esto Digamos Que como se los comenté Desde un principio Lo pueden adquirir En Claro Shop Hay miles de cosas Súper baratas Y económicas Y te los traen Hasta tu casa Con Envío express En la compra De No sé si De 400 pesos O si no Es que De menos Todo es envío gratis Así que Pues ten comprando Yo compré estas cosas Y otras cositas más Que adquirí Y bueno Pues nos vemos En otro video más Hasta la próxima Chau